Al reelecto presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez, lo acusan de nepotismo y de entorpecer las quejas y recomendaciones de grupos vulnerables. Y sobre ello, se le cuestionó a la diputada Citlaly de León Villar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, y esto contestó. ¿Qué te puedo decir? Se pueden decir muchas cosas y hasta que no se compruebe lo contrario, pues no. ¿Usted votaría por él? ¿Para reelección? Bueno, sin comentarios. Sin comentarios. Esto dijo en torno a si votaría por él para reelegirse. Este día fue reelecto ante la Comisión Permanente en una sesión cerrada, en lo oscurito, por instrucciones de la presidenta del Congreso, Sonia Catalina Álvarez. A la diputada de la dinastía de León Villar se le cuestionó del por qué la comisión que dirige lo eligió para formar la terna para la sucesión. Pues cumplió con todos los requisitos. Los que están en la terna, eso ya le toca ahorita a los que están en la comisión permanente elegir a la persona idónea para el puesto. Y se le cuestionó si desde la Comisión de Derechos Humanos hubo extrañamientos sobre las denuncias que pesan sobre Juan José Cepeda. Se evaluó todo, el corazón se hizo de manera correcta, de manera en la que nosotros tenemos la certeza de que son candidatos correctos y viables para el cargo. No tengo más que decir. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. El programa de Derechos Humanos Rápido 36 El programa de Derechos Humanos Gracias por ver el video